El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los guerreros de Otsaka vs los piratas de Campeche que corresponden al juego número 1 de la serie regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 7 y 30 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de Latin American Sport como también por Corte B y a través de TRC y también podrán ver todos los partidos de la temporada 2024 a través de la suscripción de Honron TV así que en este momento les estaremos mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones en este caso del México Sur donde vemos que los guerreros se encuentran en la octava posición con 5 victorias y 7 derrotas mientras que los piratas se encuentran en la novena posición con 4 victorias y 8 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!